Besos, besos Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Yo estoy bien, espero que ustedes están bien Yo soy Liguardo y Sasa y estamos de vuelta con un nuevo ¡Doblante! ¡Vídeo! El día de hoy es un video muy candente Y yo sé que todos entraron en este video muy rápido para ver qué pasará Porque voy a conquistar a una persona muy especial que invité hoy a mi canal Que es la señorita ¡Tarán! Puedes pasar aquí con emoción y energía ¡Hola! Aquí algo muy tierno porque Laila es una persona muy tierna ¿Cómo estás Laila? Vamos a ir a esta marcha de los santos, cuéntanos Muy bien, muy emocionada, muchas gracias por la invitación Estamos aquí ¿Qué pensaste cuando te dije Laila te voy a conquistar en un video así en vivo? Con los ojos vendados Ojo que es un video muy importante Sí, no sé que era broma Pero la que dije, no, pues está bien O sea, no sé, ya sabes que luego es medio random el señorita Así como que de la nada le digo Vayamos a grabar tal cosa Como el TikTok que grabamos ayer que quedó muy cool Y se preguntarán qué tengo en la cara La cuestión es que también hace un rato estaba grabando un TikTok con Jeanne Que subió a su perfil de TikTok Un TikTok muy interesante, ¿no? Es un gran tica Sí, le da flow acá Ok, Laila, ¿estás preparada para el video de hoy? Ya Antes de empezar con este video no olviden por favor Dan muchos likes si quieren una segunda parte O si quieren otro tipo de videos con nuestra querida Laila Ojo, no empiecen con los celos, mis amores Ustedes como son de solos, son de... Es tuyo, es tu persona Yo solo vengo aquí a cotarme Exacto, yo solo tengo ojos para ustedes Para nadie más Cierta leyenda Le consta Le consta Algo que estoy notando en este video es que Laila se ve brillante Brille Solo brille y yo me veo demasiado oscuro al lado de ella Ok, Laila, y te preguntarás cómo va a ser la dinámica de este video Yo también me la pregunto Vamos a investigarlo junto a todos No estoy muy seguro porque ese es un video que literal me inventé y dije voy a grabarlo No sé si alguien más lo ha hecho La cuestión es que yo voy a tratar de conquistar a Laila ¿De qué manera? Ella va a tener los ojos vendados Va a tener los ojos vendados Mientras yo le voy a decir cosas al oído Cosas así o como que voy a tocarla Y ella va a decidir si está bien mi acercamiento de conquista O si considera que está pasado o que está muy apresurado Voy a intentar hablar como por parte de como mujeres Cómo nos gustaría como que nos trataran, que se acercaran Entonces yo también voy a exagerar en muchas ocasiones actitudes o cuestiones o situaciones A un momento de acercarme como a Laila, de decirle como cosas Y a ver, ella va a estar de acuerdo desde su perspectiva personal objetiva Pero también de una forma generalizada en la que ella también va a hacer que de pronto Muchas de ustedes se puedan identificar Así que yo también voy a arriesgar Porque a ver, aquí se viene lo bueno Cada vez que yo acerte es un pico, un beso que yo le tengo que dar a Laila en alguna parte de su cuerpo Y que da un cuerpo O sea, ah bueno Y entonces si yo no acierto al momento de tratar de conquistarla Ella me tiene que dar una cachetada Una cachetada en serio, o sea que se sienta por malo Traigo anillos En ese momento, Sel sintió el verdadero terror Bueno, te puedes quitar los anillos Sin nada más que decir Quédense con este video hasta el final, vamos a ver qué pasa Esto está así como a lo loco, no sé tampoco qué vaya a pasar Pero eso es lo más interesante, ¿ok? Espero que les guste muchísimo y que lo vean hasta el final Exacto Y cosas así Ah, ok, entonces está grabado, ¿no? Vamos a venderle los ojos a la señorita Laila, ahí estás Ok, ¿cómo te sientes en este momento? ¿Te sientes nerviosa? Te quedo en la habitación Y no hablo de ese calor Este video es totalmente visticio en muchas situaciones y expresiones que voy a tener hacia ella Digamos que no es que yo literalmente utilice de pronto varias de estas técnicas para conquistar una chica, no Estás preparada para quitarte todas esas rabias que has tenido con hombres que te han... Cada día te grita en la calle, es como de ¿qué vas a hacer? ¡Diablos, señorita! Todo va a ser haciendo énfasis en un primer acercamiento Natural, ¿cómo se queda tu reacción? Natural Obviamente teniendo en cuenta mi cara sin verme A partir de este momento, empezamos Me estaba nerviosa, todavía no pasa nada Hola, ¿cómo estás? Ok, tengo una duda De la nada llegaste y le agarraste la cara Ya, no, 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 si ya será como bro, no O sea cachetada Sí, sí, espérate No, es así Mi cara que está aquí Ay no, no te quiero golpear Listo, pégame No, ¿más fuerte? No, ya, esa no valió ya de malas Pero tienes que pegarme una cachetada ahora Wow, sí Para esta mujer, es quitar con los besos Mentira. Hola, ¿cómo estás? Ok, eso está bien. ¿Cómo te llamas? Estaba ya parada y solo miré y no sé, quisiera acercarme. Eres una chica cool. Es útil. Y no te estoy tocando, no hay contacto. Eso, eso es lo más importante. No toquen a las personas con cara. ¿Por qué? Puedo recortarme a la pared y decir que las cosas así muy sexymente. Claro, claro, pero no tienes que tocar. Exacto, porque yo he visto muchas manes que le interrumpen a la chica y es como de una vez agarrar el brazo, así como, o así le tocan el cabello de una vez, es como, ok, man, cálmate. Hay que darle su espacio, hay que tener un primer acercamiento, hay que dar buena impresión, hay que ser todo un caballero. Y está bien como importante saber qué tipo de preguntas hacer, ¿no? De qué hablar siempre. Exacto. Yo soy mala hacer conversación. Listo. Hola, ¿cómo estás? Te veo muy solita. Es que estás muy solita y ya suena como... A ver, espérate. Pero, o sea, igual no está tan invasivo, o sea, está... Aceptable. Ok, bueno, entonces la anterior es un beso, ¿no? Porque lo dice el típico que diga voy a besarte. Me merezco el beso porque fui todo un caballero, ¿sí o no? Sí, lo hizo bien. Esto va a parecer como... Libardo abusa de Laila mientras ella está Ape con los ojos vendados y le apesa por todo su cuerpo. Continuemos. Hola, ¿cómo estás? Qué linda. No valió. X, nunca puede haber un contacto. No. O sea, no. Pero digamos, sí, muchas chicas dicen, ay, no, pero es que es todo aguevado, me gustaría que... O sea, que me diga algo, que se acerque, que me toque, me diga algo, pero tampoco soy adivino. Muchas chicas pueden pensar así. Es que no sé, o sea, también sé que yo tengo ideas como peculiares en las que neta no me gusta que me toque a alguien que... O sea, si es un vato que llega y dice, ay, hola, ¿cómo estás? Y te toca a mí, pero en lo personal digo, mierda, no me toques. O sea, es como... No. Ni más cuando tienen otras intenciones. Tienen solo como por tocar. ¿Viste? Entonces... Y aquí, aquí está mi cara. Perdón, perdón, perdón. Ok, está bien, continuemos. Hola. Hola. ¿Qué haces? Pues nada, aquí. ¿Cómo te llamas? Te voy a contar tu conversación, digo que estuvo muy bien. O sea, empezando así como despacio, muy despacio. Ajá, ok, pero continuemos. No, es que estaba ya sentado y yo estoy solo y no tengo con quién hablar. No sé, quería saber si de pronto quieres distraerte un ratito. Nos conocemos, hablamos de algo. ¿Qué me cuentas? ¿A quién estás esperando? ¿Estás esperando a alguien o no? No, pues estoy aquí, no me he sentado un ratito. Ok, de hecho, vivo por acá cerca y estaré en un apartamento. No, no pasará. Ya. Sí, es el tipo como se acercó, todo decente, pero te quiere invitar a ese apartamento así de 5 años. Ay, qué horror. Sí, pasa, de verdad pasa. O es como... Bueno, no sé, a mí me ha pasado que llega alguien así que neta en tu vida has visto y te dice, hola, güey, te quiero besar. Es como... Güey, adéjate de mí, yo te voy a golpear. No hagan eso, por favor. Está bien, entonces cachetadas. Sí. Es que no latiné, creo. Bueno, por ejemplo, ahí ya no me tienes que pegar porque ya gastaste tu cachetada. Listo, me acerco, pongo la mano en la pared. Estamos de pie, tú estás ahí sola, mirando el celular. Te vives de la esquina y no voy a tener ganas de acercarme y preguntarte cómo te llamas. ¿Cómo te llamas? Respóndeme, ¿cómo te llamas? Ay, hola. Es que no soy yo, la que no se obligar soy yo al parecer. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿cómo te llamas? Laila, me llamo Laila. Wow, qué lindo nombre, ¿qué significa? Significa noche. Wow, ¿te gusta la noche? Sí, yo soy la noche. A mí también me gusta mucho la noche, de hecho, me encanta como el misterio que hay en la noche. Muy interesante. La oscuridad es impresionante. Es como un infinito, sí. Y solo no sabes, solo no ves nada y es como puedes imaginar lo que sea. ¿Cierto? Wow, qué increíble encontrar una persona tan interesante y que tengamos algo tan interesante en común. Como que nos guste la oscuridad, la noche. Wow. De hecho, me gustan mucho los lobos y el misterio que hay como en los lobos al momento de aullar a la luna y vivir como entre las... Sí, siempre era la luz de la luna, ¿no? Como que cuando era la luna llena, que serían las lunas. Wow. ¿Y vives por acá? ¿Dónde vives? ¿Dónde eres? Vivo cerca. Ay, yo también vivo cerca, qué cool. Sería porque un día de estos salgamos por ahí a tomar un café y hablar un poco, no sé, estaría genial, ¿no? Si quieres, dame tu número y un día de estos cuadramos para hacer algo, ¿te parece bien? Vale. Ok, ya me gané su número. Lo hizo bien. Ya me gané su número. ¿Cómo es que hablar de la noche y de los lobos con que está una chica? Misterio. Wow. Ok, beso, beso, beso. Me gané un besito en su mentón. Yes. Yo creo que podríamos esperar tal vez hacer una segunda parte de este video a ver qué pueda pasar más adelante. Sí. ¿No creen? Yo creo que sí. Está sudando, estamos sudando porque está haciendo un poco de calor aquí directo y yo no sé qué hago con este video. Pero no importa, tú sabes, tú sabes. Nunca hay ni fascia. Ok, quítate esto. Ah, yo recordaba que estaba tan iluminado el cuadro. Ahora quiero que pongamos en contexto a las personas y que pienses de pronto de esto que hicimos el día de hoy. Yo creo que está muy cool que tomemos conciencia de respetar siempre como por más que te gusta a alguien o lo que sea, siempre hay que respetarlo. O sea, nunca podemos llegar y porque sí voy a llegar y voy a tocar a esta persona. O sea, es como no pueden tener esa segunda intención. No puedes faltar al respeto nunca. Siempre respetar, siempre hacer las cosas bien. Exacto, ser una persona buena, tener buenas intenciones. Y si tenemos intenciones de tener algo más con esa persona, hagamos las cosas bien desde el principio para que llegue a darse ese momento. Creo que cosas más interesantes pueden pasar y si a los que les gusta solo el momento y nada más, creo que están desperdiciando muchas cosas importantes. Pero está bien cada persona, mientras lo hagan de una forma responsable y que lo haga... Que no dañe a nadie. Exacto, que no dañe a nadie y que por ambas partes estén de acuerdo de tener ese tipo de relaciones y cosas así, está bien. Mientras lo hagan con responsabilidad y siempre les he dicho eso. Pues nada más, muchísimas gracias al like por acompañarme en este video. La pasé muy bien contigo, me gustó. Tú solamente iría quitecita y dejándose hacer todo absolutamente todo. Sí. Nada más. Pero de verdad muchísimas gracias. Si a ustedes les gustó mucho este video, no olviden por favor dar muchísimos like, comentarles en la parte de abajo qué tal les pareció, si quieren ver más videos así en los próximos días o cosas así, segunda parte, tercera parte. Y pues nada más, los quiero mucho, les mando un abra beso. Abra beso, por favor. Abra beso. Súper extremadamente grande, por ahí abajito van a estar mis redes sociales. Están abrazando mi Instagram, el Instagram de Laila. Laila también tiene un canal de YouTube y muy pronto van a empezar a subir videos muy geniales. O sea, porque es que tienes un receso ahí, ¿no? Como de ya tomado su tiempo, pero tiene videos muy buenos, así que por favor los invito a que vayan a ver todas las cosas interesantes que tienen. Y pues nada más, espero que nos vemos pronto en un próximo video y chau, 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 chau. Chau.